el escudo se lo tengo que cambiar 222 el escudo en serio hola chelpeja cómo va estamos jugando a domina y la verdad es que llevo varios días sin jugar lo llevo varios días y me he fijado que la interfaz de aquí se da en el menú antes se movió como una especie de vídeo y tal y ahora le damos aquí al clic y se pone como rosa o algo lo de siempre vamos a cargar la partida vamos a continuar aquí un poquito porque me habéis dejado un montón de comentarios me habéis dejado un montón de consejos me habéis dicho que lo del tema de el murmillo está desbloqueada es decir ah no 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 está desbloqueada cuesta 45 monedas 15 de tiempo lo que pasa es que ahora mismo el doctor está aprendiendo otras cosas me faltan ahora mismo 115 días para el tema del campeonato que todavía no hemos ganado a ninguno porque la verdad que la estamos cagando pero bien yo no sé si voy a tener que empezar una partida de cero y vamos a echar un vistazo a todos los gladiadores que tenemos si está contento le damos recompensa de moneda le damos otra recompensa de moneda y el tema de los parámetros tenemos que tocar esto o sea si tengo yo subir la fuerza si subo la fuerza todo porque ya tiene la meditación al tope este es el pecho le damos la recompensa de moneda para que te plis y este está encorajado porque está encorajado tú ponte happy ponte happy que igual poniéndolo del tema del gladiador este que pasa la meditación la bajado está entrenado todavía la meditación está al 67 al 25 está contento contento al 100 al 100 al 100 al 100 es que todos los que tengan 100 los tengo que empezar a aceptar digamos con otros parámetros y este turnus es el único que me queda tiene el mismo auto hill divina visión y armor estoy un tal que cual de por cual y el tema de las cartas no me quedan cartas no me quedan cartas tengo que intentar hacer eso lo que me habéis dicho sacar a la clase murmillo que puede llevar dos espadas y llevar las espadas de del pavo de los inmortales caso una auténtica locura lo que pasa que claro sin dinero y sin combate no puedo hacer nada no puedo hacer nada es decir me tengo que marcar una pizza y me tengo que marcar una pizza y con el mejor que tengo me ha dado que marcar con brutus ha ganado cinco veces tiene una partición pero no se ve los detalles en la pizza y no se ve los detalles en la pizza y pues no sé a quién sacar a tener que sacar a turno se tiene que sacar a turno con la inteligencia artificial que hayamos visto que funciona muy bien lo que pasa es que yo no sé si nos quedamos en cada doble lo que va a pasar aquí no tengo ni idea venga va turno no la puedes cagar tiene 194 de vida contra la brutus y llamó red es menos más que le he puesto la red son dos retarios retarios contra retarios venga va no la caguen por favor 49 de una hostia aguanta tío 69 aguántalo aguántalo vale se ha quitado la red del pavo vamos aguántalo aguántalo 66 vamos venga bien dale pero madre mía nosotros somos el verde somos si hemos ganado verdad me cago en la cita vale victoria turnos cuatro monedas nos dan 182 monedas nos dan a urbanos urbanos que vivir la ciudad armado se debe y creo por favor volver a los pies pervertal a ver el sacerdote lo tengo que estar un vistazo el sacerdote lo aprendió todo lo que pasa es que ésta nos da uno de vino al día y consumo de agua el educador ya lo aprendió todo está enseñando está enseñando y el herrero también lo tiene todo esto es automáticamente el retarios a hostia que puede reparar su red sin coste cuesta 10 de tiempo 10 de vino y 20 de moneda pues sí esto está guay esto está guay esto no lo sabía a ver quién ha llegado nuevo este está aprendiendo la meditación este se tiene que curar porque ya no tenemos médico no tenemos médico ya tenemos que subir igual tiene agilidad 32 arma defensa fuerza le tenemos que subir en fuerza para que meta más cate para que meta más cate o igual la agilidad para que se mueva más rápido no pero este ya no lo podemos sacar este no lo podemos sacar le tengo para una red nueva y me habéis dicho también los comentarios que las armas las mejores armas son las que son de color negro o sea pero la de color negro cuestan una pasta es decir si no tengo dinero como puñeta le voy a poner yo más a ver yo le puedo poner esta rodillera le pongo esta la cuesta 15 se la pongo cuesta esa cuesta ya 42 cuesta una pasta dios que esta cuesta 159 la armadura del dragón rojo eso tiene que proteger un huevo lo que pasa es que sin sin dinero poco puedo hacer a ver el calpurnio está meditando tan tisín bien ya tengo todas las enseñanzas del maestro todas las enseñanzas del maestro la tengo ya y me falta un día para la batalla le voy a dar la pausa porque no sé a quién a quién voy a sacar a ver calpurnio este tiene 77 de meditación 35 este tiene 100 pero es muy flojillo lo voy a tener que sacar lo voy a tener que sacar este tiene es que tiene una Budengladius y que es muy flojo tío es que es muy flojo no tengo aún este es un retario pero está el 87 de meditación tengo que ver a cuál puedo sacar a los tarex tengo que ver que tarex tiene más nivel de meditación meditación 100 este 100 tal tal 14 el que sea más fuerte lo tengo que sacar al próximo combate porque si no me lo van a matar este tiene 20 de level ese está bien javelonius javelonius me compensa de monedas se pone plisit 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 bien perfecto pues lo tengo que achetar yo lo tengo que achetar este es un retario si es un retario no me jodas es un retario pero tengo que poner su red le pongo su casco lo tengo que achetar lo tengo volver a achetar a javelonius javelonius le pongo este escudo le pongo esto no tiene hombrera tiene hombrera de 8 de 1 de 4 le pongo este casco le puedo poner este tridente que me quedo sin pasta tío me quedo sin pasta infatigable 2 no tiene espinillera tío si es que va a aguantar muy poco va a aguantar muy poco voy a tener que sacar a javelonius javelonius falta un día para la batalla y faltan 112 para el tema de del campeonato imposible imposible contra publius proculus y salostius pues a los tius voy a tener que sacar uno de mis paquetes lo siento mucho tío por eso que este símbolo 120 escaneos pues nada tú vas a salir a morir tú tienes que salir a morir tío lo siento mucho no podemos hacer nada le mandaron uno de mis gradadores que se están achetando a morir no 4 3 2 1 venga va sólo sale uno como que sólo sale uno y los otros que están bugueados se tira la red dónde están los otros pues qué tío lo mejor dónde están los otros sólo hay uno sólo ha salido un gladiador a que era por turno es decir acaba con uno luego con otro acaba con uno luego con otros tiempos ya sabes e igual aguanta tío volver a los dos igual aguanta agilidad tal a ver cuál estaba chetando jovelonius no todo está jovelonius aquí está jovelonius pues jovelonius tú te voy a poner aquí te voy a poner aquí este te pongo aquí este aquí y el doctor le tiene que aprender tiene que terminar tiene que terminar el doctor vamos a bajar la comida y el agua tío 121 de vino este está bien este está este está satisfecho y lo del patronaje de gladiador yo no quería más patronaje no es gladiador patronaje está encorajado enviar vino la plis y plis y a ver si quiere quiere el magistrado avilutius vale el superlutius ha aprobado vitius de germania bien por lo menos ya ha probado otro avil el doctor el amigo doctor el amigo doctor tiene que terminar pienta fecha puedo ahora mismo aprender lo del entrenamiento de peso la temática y desmembramiento pero lo de la clase murdillo me había dicho que lo de la clase murdillo puede venirnos bien lo malo en la pasta que los tenemos que entrenar a full y dejarlos a tope y tal madre mía no tengo no tengo dinero es me tengo que hacer una pizza y pero ya no tengo dinero tío me quedan sólo setenta y ocho monedas en pit fight buah tiene una particia en victoria siete otros retarios si es que voy a tener que sacar a mí la de la estrella si es que no puedo sacar a joven onus a ver este tiene 144 de daño este tiene 81 23 tal no tengo que sacar a turnos turnos tienes que ganar tienes que ganar porque necesitamos pasta tío hay que ahorrar billetes pero por un tubo tengo que mandar aunque sea a los campeonatos por lo menos a tres más que dice que os va a pegar pulita no me joda turnos madre mía turnos que me da miedo digo si cuando hay un montón de sangre yo no sé quién ha muerto madre mía 186 monedas nos dan a erotian y crowdfavor nos dan cuatro de monedas volver a luz soy erotian pues muy bien erotian tú ponte por aquí que acaba de llegar y este otro combate pero si acabo de terminar madre mía a ver victoria 6 albert axe daño 81 pero si todavía no está curado tío si mi turno está curado podemos sacar a joven onus pero no está preparado no está preparado tío a ver en comparativa la agilidad 21 tal daño 81 tienen el mismo daño porque pasa que tiene una defensa de 25 tío en el defensa skill agro evasivo que podemos hacerlo sacamos pero que deba civil tiene 87 y este tiene 66 tartel tal pero tengo que jugar con este me la tengo que jugar con este sí o sí sí me la tengo que jugar hace tres términos joven onus no puede fallar tío no puede fallar porque el otro se tiene que curar tiene más puntos que nosotros madre mía como mete el pavo aguántalo aguántalo tío aguántalo 116 124 me lo va a matar aguántalo tío aguántalo 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 que se pone todo tonto que se pone tonto sigue dándole sigue dándole a ver 92 de vida vamos joven onus aguántalo tío vamos madre mía teniendo un equipo de mierda podemos ganar tío vamos vamos que ya es tuyo 16 puntos de los cat y ya está vamos vamos aguántalo bien cuatro puntos bien tío de puta madre de puta madre genial a ver victoria bien wow joven onus joven onus 216 monedas 39 de comida 2 de vino 37 de agua eusebius agility train speed y favor de 36 madre mía no anda una recompensa del copón no volver a luz volver a luz y te tengo que curar tío estás disquieto pues de disquieto nada tienes que curar tío te tienes que curar joven onus te tienes que curar y te tengo que empezar a achetar estás disquieto pero por qué estás disquieto recompensa de moneda tío no te pongas no te pongas mal tío yo te pongo una armadura más guapa te pongo una espinillera te pongo esto aquí tal y el arma te tengo que poner la halber access la partizan la guisarme y el aspecto es que ya cuesta mucho tío el aspecto ya cuesta mucho te lo pongo por aquí bien a ver si tiene que curar este ya no puede salir este ya no puede salir hasta que se cure este tampoco se tiene que curar y no le doy a hill tío no le doy a hill no tengo el doctores o sea el médico es el médico dice tu marido sufre de hemorroides con esta este es un problema para ti no entiendes bien decir al médico tal que cuesta atrás de monedas darle algo de beber no sé qué cueste atrás de vino nada bebe vino bebe vino bien desfrontalmente nada de saber después termina esto al menos tus ganadores tal es mi fortuna pero no pierdo a nadie no a lo mejor de tío que no tengo ganas de tontería bien metius está encorajado por recompensa de monedas metius pero que metius tiene que subir todo tío tiene que subir todo tengo que bajar la meditación al tope y subirle esto está happy y tiene que entrenar a ver la meditación ya ha bajado este se lo tengo que bajar también y tiene que empezar a entrenar este tiene 72 este tiene cero acaba de llegar pues meditación este tiene cero meditación y a subir este tiene cero y tiene que subir un poco la fuerza así está contento recompensa bien rápido este está haciendo a 100 a 100 a 100 a 100 bien está encorajado pero porque está encorajado está plis y tú ponte plis y tú ponte plis y está todo cañón está todo genial ahí este le tenemos que dar una recompensa de moneda bien para que esté contentito y tal este es turno que se tiene que terminar de curar está encorajado porque valios está encorajado porque está encorajado en máxima de capacidad pero espera porque se cambia no 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 te cambia que le baja la moral que me baja la moral tío que me baja la moral no 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 tú ponte aquí tú ponte ahí ponte ahí eso es tú si hay mucha capacidad pues nada a ver bien este está curado le damos la recompensa encorajado plis y plis y bien a ver necesito comprar algo porque este lo tengo que terminar de chetar a ver falta un día para la batalla le dio la pausa porque vamos a tener que sacar otra vez a turnos les lleva lo máximo esta cuesta 159 de armadura se le va a poner la máxima armadura tiene la máxima armadura de pecho a ver basic taxi helm esto que está aquí este cuesta 5 15 12 9 el yelmo de la muerte de la muerte buf escudo este cuesta 60 se lo voy a poner se lo voy a poner y me lo voy a jugar esta cuesta 9 esta cuesta 33 ya que no puedo más necesito necesito batalla ya necesito batalla ya porque me quedo sin pasta y tiene que ganar turnos tiene que ganar por huevo a ver bien a ver madre mía libanus 8 victoria tiene una guisarme 183 de vida le tengo que sacar tengo que sacar a turnos dan tengo que sacar a turnos a ver daño 101 mete mucho el pavo absorbe 31 36 30 69 61 nuestro turno está más roto nuestro turno está más roto igual por el escudo de pasivo 67 de pasivo 22 sólo 22 de pasivo tío tiene 67 de pasivo de agro de hay skill pero tengo que sacar turnos esto cheto tío tienes que intentar triunfar tienes que intentar triunfar como la madalena 251 de vida contra 183 pero claro si el evasivo es una auténtica mierda pues igual podemos morir vamos turnos vamos dale si ya lo tienes ya es tuyo de puta madre tío está rotísimo tío que guapo victoria turnos 371 moneda 13 de vino nos dan a virginius que está chetado está equipado germanicus riposte por este qué mierda es creo que hay por volver a luz lo que pasa es que tengo ya muchos clavadores tío tengo que ver a quién puedo echar y quién se puede quedar este le tengo que dar acorajado recompensa de morir david tengo que ver a quién puedo echar erótica este tiene 128 2 de level está de meditación al 12 y este no 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 este el que acaba de llegar este aquí virginius le tengo que dar a meditación este que ya viene con equipo tío viene con equipo de que tiene la meditación al 100 esto lo puedo echar este no lo puedo echar pero este que tiene poquito en el el erotian lo puedo vender vengo a erotian y me llevo no 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 tú no tú vente aquí aquí tú te quedas aquí tú te vas para allá eso es venga pero se pira no se pira si se pira tengo tres tengo tres hermanicus está acaba de llegar lo puedo vender a ver o mejor lo puedo liberar pero también lo puedo liberar a ver este tiene 15 de tal a ver este tiene 10 que está aprendiendo todavía la meditación este tiene una 22 que está casi este tiene cero pero lo acabo de poner a aprender se está curando esta place y recompensa de morir david este está entrenando bien está hay que entrenar la agilidad y hay que entrenar la agilidad es también evasivo evasivo 87 hay que entrar un poco la agilidad hay que entrar la agilidad con este con turnos agilidad tiene 48 de agilidad está mal lo que pasa es que evasivo sólo tiene 22 a ver agilidad le pongo aquí la agilidad yo creo que aquí está bien a ver este de aquí joven lo no está está se está poniendo roto tiene agro 33 está el elevasivo 87 también a 78 no tiene red no tiene respecto a poner la red lo que decía que el rey no te ponía la red automático a ver si tiene la red puedo ponerle más cartas al nota no sólo puedo ponerle tres a ver poison blade a 25 bien riposte 50% más de daño después de un ataque contra el oponente que pues se puede venir a ver saelius este está aprendiendo la meditación y se acaba de llegar lo que pasa es que está meditando pero que no hay más sitio en mí y de este minuto a ver recompensa de monedas bien está entrenando la meditación tengo que echar un vistazo a todo a ver meditación está al 100 100 100 100 100 este está 92 casi bien está aprendiendo otras cosas este tal 10 a 100 a 0 acaba de llegar a bien a 100 a 100 encorajado encorajado porque está encorajado ponte plis y tío igual con las monedas que tenemos ahora sí podríamos sacar a la mierda lo está aprendiendo el mundo y ahora el murmillo lo está aprendiendo ahora entonces tengo que chetar a estos dos porque carpool nos estique carpool nos es muy flojo tiene retario es muy flojo y estoy aquí oye pues está bien hemos está bien tío lo que pasa es que tiene poco tiene mucha evasión el tiene 78 en 78 pues igual este lo puedo poner aquí puede mudar múdate bien mudarlo de sitio así me quedo yo más o menos claro este tiene 15 de level este de aquí es de este tiene agilidad fuerza está neutral se comienza de moneda encorajado esta plis y pásico yo te puedo poner una gladius te puedo poner otra pechera nueva esto 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 te cambio el escudo te cambio esto te cambio la rodillera y creas que no algo hace algo haces con eso pero tenemos que centrarnos en turnos tenemos que centrarnos en turnos que es nuestro luchador estrella ahora mismo que el que está más roto cuesta 66 se lo pongo el escudo se lo tengo que cambiar 222 el escudo en serio 222 pero que dice 75 esto cuesta 99 pero como va a costar 222 madrid 222 un escudo lo cura necesito pit fight pero ya tiene se tiene que curar turnos se tiene que curar tengo que hacer una pit fight a ver a joven onus tú estabas poniendo 80 tío cuesta 135 las putas petuncio 4 te cambio esto te pongo esta de 11 te pongo la hombrera te cambio el escudo te cambio esto y tienes que salir tienes que salir a la pelea está satisfecho recompensa de monedas corajado plis y tiene que salir tienes que salir no tengo dinero necesito una pit fight contra junios madre mía nos va a reventar tiene una guisarme 12 victoria tiene el escudo 222 monedas que me estás contando que a ver 190 monedas y en rendición está permitido pero muchas veces no se rinden tío un cladeo contra un cladeo tiene que salir joven onus porque se está curando turnos joven onus tiene que salir ganaremos 24 134 de daño está muy bien lo que pasa es que el otro va a meter mucho y tiene toda la armadura negra toda la armadura en negra me la voy a jugar me la voy a jugar a ver qué pasa aquí con joven onus por favor tienes que ganar tienes que ganar y que va con la armadura torrotes aquí la clave la pasta dale madre mía dale 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 que ya es tuyo ya estoy yo tiene la red tiene la red se la quita venga aguántalo de puta madre hostia la época de victoria logrado bloqueado neptunes bell bien nos dan 190 monedas nos van a valencián y crocfiber pues volver a ludo lo que pasa es que esto ya está lleno tío esto ya está petado esto ya está lleno tío le tengo que dar lo voy a liberar transferido lo libero a ver este se tiene que terminar de curar este se tiene que curar del todo se aporta como un tío se aporta de puta madre tío lo tenemos que chetar lo tenemos que chetar infatigable pero puedo ponerle más carta puedo ponerle una reposte 50% más de ataque defensa tal agilidad train speed pues le voy a poner esta de la de reposte reposte bien a ver reposte faltan tres días para la batalla y 94 para el torneo tío me tengo que dar una prisa cojonuda aquí pero es que vamos súper despacio tío vamos súper despacio a ver y le está contento recompensa encorajado pleasy necesito más piz y ya está ya está curado turno turno ya está curado puedo hacer una pizza y pizza contra sulpicio sulpicio y ha ganado 10 veces el pavo ha ganado 10 veces el nota complicado complicado ha ganado 6 veces ha ganado 2 expecto un tiene para ver jugar con turnos turnos tienes que ganar lo que pasa que su armadura es muy buena la armadura negra es lo que me dijiste que son las mejores y no se termina de curar bueno son le faltan poquillos puntos y acepta término hace este término venga va tenemos un poco más de vida a mira se ha curado se ha curado se ha curado nada más llegar al campo de batalla se ha curado vamos uy que 54 dale vamos que ya es tuyo le faltan 43 puntos estábamos con la red tira la red pero falla vamos 24 dale de la otra hostia de la otra hostia venga 26 27 se recupera el tío se recupera con el cupiter blitz y en el cabrón venga vamos sólo un pinchito sólo un pinchito y hasta 163 de vida nosotros bien tío de puta vamos ahí está el tío a ver victoria turnos bien recompensa 191 maneras 35 de agua nos dan a rutilius nos dan otra divina visión y creo que por volver a luz pero rutilius si es que está petado esto está que está petado esto está lleno de esto está lleno a ver te tengo que dar a curar esta recompensa bien tengo ahora mismo con 527 monedas tengo 527 monedas me estoy quedando sin comida y cuando de comida y de agua de momento muy bien de momento muy bien todos tienen la capacidad por ahora le baja la moral urbanos el objetivo es que ya no tengo ya no puedo hacer nada ver pausa aquí no puedo echar a nadie que lo necesita todo este tiene ya en la habitación al 100 tengo que ver quién tiene la meditación ya al 100 este la tiene al 100 al 100 esta neutral recompensa de moneda bien a ver este está al 100 y está entrenando bien perfecto también está al 100 y se lo tengo que bajar está al 100 y se lo tengo que bajar vamos a subir un poco el tema de las fuerzas aquí también está al 100 este está al 30 está satisfecho pues ponte happy ponte happy tío aquí todo el mundo está contento aquí está a 20 a 100 marinius borbortius productores salarios tripolitana satisfecho recompensa encorajado ponte plis ponte plis y que está neutral pues ponte contra ponte corajado y en ese tiene que cobelos tiene que curar jobel uno se tiene que curar a ver si ni jobel unos pues este también está herido tiene que curar los dos no puedo sacar a nadie y falta un día para la batalla voy a tener que sacar a este que tiene que curar está ahí ahí pero es a punto de diferencia de vida pueden resultar una victoria o una muerte satisfecho encorajado plisita a ver te puedo poner una base cama te pongo ya la máxima arma capaz de llevar te pongo este casco te cambio la pechera te pongo la armadura de centurión te pongo la estándar mail te pongo la júpiter mail te pongo el escudo este y te voy a intentar chetar lo más que pueda a ti te voy a intentar poner lo más roto que pueda a ver este aquí este aquí este cuesta 4 que cuesta 44 aquí pone puntos bien a ver esto le doy aquí defensa 10 defensa 10 3 kilos defensa bien peso tal aquí bien te cambio esta cuesta 57 se le va a poner las partas mail base de la gaxe que éste cuesta 15 éste cuesta tal si ya no te puedo poner más que me quedo sin pasta 24 y va a salirte así te va a ir así a ver te puedo subir un poco más la fuerza tiene mucha evasiva estamina agro te subo un poco la fuerza para que metas más catallazo esto lo bajo al tope bien cerrar pues tiene que salir a emus tiene que salir venga vamos tiene que salir bien contra caelius madre mía gana 11 veces el pavo tiene daño 79 a ver nosotros tenemos que sacar a emus pasa que tiene un daño de 81 es muy flojo hijo de los unos y turnos nos han curado a ver dan comparativa 21 16 guaja agilidad 37 36 79 de daño nosotros hacemos 81 defensa tiene 35 nos va a matar lo más probable es que nos mate pero lo tenemos que sacar hasta este término lo tenemos que sacar tenemos un poco más de vida igual eso puede marcar la diferencia pero es el tiempo fuerte nos va a destrozar a ver vamos Madre, me lo va a matar Quita muchísimo más No me puedo rendir No, no me puedo rendir Lo voy a matar Lo mato, tío Me cago en la lista Es que me la tenía que jugar Me la tenía que jugar Y encima el tío no se rinde No sé por qué no se rinde 3 de favor Premio de consolación 49 Yo no quiero premio de consolación Yo lo que quiero es ganar Yo necesito ganar combate aquí A ver Este se tiene que terminar de curar Está contento Le damos acorajado Plisit Bien, necesito pasta Necesito pasta Tengo el mazo de casta lleno ¿Por qué? Madre mía Pues sí que tengo cartas aquí A ver Este tiene para tal Este cual A ver Y también es T-Wars Que se la tengo que empezar a poner A la gente aquí A ver Este tiene 27 De inteligencia artificial A ver Necesito ver qué cartas te puedo poner Él tiene el auto heal Divina visión Y en la divina visión El recipiente moral Nunca cae cuando está neutral Esta es la poison blade Ripost infatigable Esto es lo de infatigable Es que no necesitaba comer Pues si tengo ya todas las cartas petadas Y se reduce el knockback En un 75% Pues se la tengo que poner Tengo que poner a alguien O sea que claro Necesito chetar Necesito pasta Así que el tema aquí es el dinero El tema aquí es el dinero Por la caja Esto te lo pongo aquí Rack speed boost A ver Recover car Rack speed boost Para que entrenen Para que entrenen Por lo menos para que entrenen A ver Este se lo pongo a este Agilidad train speed La divina visión Me la voy a guardar Esta la pongo aquí Y de momento Ahora mismo no te necesito Poner nada más Infatigable 1 El grado necesita agua El grado necesita agua Pues Aquí no necesita agua Pues tú mismo Tú no necesitas agua Bien, perfecto A ver Me vuelvo aquí Tiene que terminar de curar Turnus Está plisit Le doy recompensa A ver Joven onus ya está curado Le doy a encorajar Está plisit ahora Bien Necesita cambiar el arma Necesita cambiar el arma Le tengo que poner Armadura nueva A ver Le cambio esta Le pongo la jupiter mail Bien Y es que ya no puedo ponerte más Tío Ya no puedo ponerte más El escudo mejorado Cuesta 222 monedas No me joda Elite pauldron Cambio esto Y tienes que salir a luchar Tienes que salir ya Vas a tener que salir Tío Vas a tener que salir 107 Bien Solo faltan 88 días Para el tema del combate No me lo puedo City Marketplace A Tempify Buah Un retarius Retarius ha ganado 10 veces El pavo Tiene la guisarme Con armadura negra A ver Tengo que sacar a Joven onus Por huevo Tengo que sacar a Joven onus Por huevo Me la voy a jugar Tío Me la voy a jugar Me la voy a jugar Tío Me la juego Me la juego Hace estos términos Joven onus Tienes que triunfar Tío Tenemos 251 de vida Él tiene 232 Lo que pasa que Lo más probable es que sea mucho más fuerte Porque el escudo ese Protege un huevo A ver Vamos Buah 63 de una hostia A ver Aguántalo 83 Venga que ya es tuyo Ya está Ya está 45 y 90 de una hostia De puta madre Y eso que me tiene la spetum Joder Joven onus 193 monedas 35 de agua Nos dan a Tiberius Infatigable 2 Y un favor Volver a Ludus Bien Pues dale un momento a la pausa Dale un momento a la pausa A ver Eusebius está meditando Está a 42 A ver Hay alguien que tenga poquito Tiberius de Hungría Pero usted acaba de llegar Tiberius Pues es que tengo que sacar a alguien Tengo que sacar a alguien Lo que pasa es que le baja la moral Le baja la moral Porque es que no hay sitio A ver Le baja la moral A ver Necesito curar Necesito curar aquí Necesito curar aquí A joven onus Está plis Y le doy recompensa de moneda Pero tengo que intentar Hacer un combate de De torneo Tengo que intentar Hacer un combate de torneo Lo tengo que intentar Lo tengo que intentar Lo que pasa es que Lo más probable es que me maten Tío 222 cuesta este escudo Es que cuesta mucha pasta El escudo Tío Y no tengo el tope de De cosas 99 La siguiente cuesta 105 Si pudiese poner cheto a uno Los podría mandar ¿Qué hago? Intento Hacer unas cuantas de peleas Y lo intento mandar Pero es que ya no sé qué hacer Faltan cuatro días Para la batalla normal Bien El tema del murmillo Ya está aprendido Bien, perfecto Ahora falta El desmembramiento Durante la batalla Automatic yield No compatible con berser Los de berser No sé lo de lo que es Esto va a entrenar peso Desmembramiento Pues el desmembramiento Aprendelo Aprendelo Porque falta poco A ver si puedo hacer otra pit fight A ver si puedo hacer otra pit fight No puedo hacer pit fight ¿Por qué no puedo hacer pit fight? Pit fight No puedo hacer pit fight Se me acaba la comida Se me acaba el agua Se estás curando ¿No? Sí A Greyball Thank you A ver A Greyball Ponte plis Ponte plis Que tú eres mi gladiador estrella Vosotros dos sois mi gladiador estrella A ver ¿Puedo hacer una pit fight? Sí Bien Entonces de puta madre Contra Taxius Victoria 10 Victoria 10 Jejeje Jovelo También nos ha terminado de curar Pero tenemos que sacar a turnos Como me mate a turnos Estamos jodidos Tiene 168 de daño Quita un huevo Tío Quita un huevo Turnos ahora mismo está en fire Tío Hasta este término Turnos no la puedes cagar 290 de vida Casi 100 puntos de diferencia de vida Llevamos la red Vale Perfecto Tenemos que poner el escudo cheto Y lo que queda de armadura A ver Vamos Uy Vamos 56 de una hostia Cuidado eh Que el tío mete mucho eh Vamos vamos Aguántalo 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 31 Venga que ya es tuyo Que es tuyo Es tuyo Es tuyo 33 Le tiramos la red Bien Está con la red Está con la red Aprovecha una Está con la red Bien 88 de un kate Genial 88 de una hostia Bien A ver Victoria Turnos Nos dan 195 maneras Nos dan adiós Corides Wipo Master Hostia El maestro de armas Crowfavor Volver a Lud A ver Eso del maestro de armas Que mierda es Esto está petado ya Esto del maestro de armas Que es A ver Wipo Master El ataque Con todos los ataques 35% más de daño Hostia Autohill Armor Pero es que quiero saber Lo que era esto Porque si le puedo poner Divina visión Autohill Hombre lo de la armadura Mola Y lo del autohill Es que se cura Autocuración A ver lo de la autocuración Quiero ver si te estás curando Cúrate Estás corajado Te digo esto Moneda Bien Porque si te puedo poner Esa carta Yo te la pongo Si te puedo poner Esa carta Yo te la pongo Ahora mismo A ver La carta de Wipo Master Todos los ataques Un 35% más de daño Pues te la voy a poner Recuperar cartas Bien Te pongo el maestro de armas Te pongo A ver El tema del autohill Ah Se cura cuando está entrenando Autocuración Divina visión Bien Pues esto te lo voy a poner también El tema de la divina visión Reduce el knockback Un 75% Pues esto también te lo voy a poner Te voy a poner estas 3 cartas Que creo que están muy bien Aparte ahora solamente 3 días para la siguiente batalla Pero se acaba el tema A ver Fabelonus se está curando Está encorajado Pero tengo que seguir chetando Necesito más Peace Fight Necesito más Peace Fight Por aquí Este no lo puedo sacar Tío No está curado del todo No está curado tío No me joda Encima me han matado El que tenía aquí Que puedo hacer Este está mal Bueno me voy a tener que sacar Estando herido tío En serio me lo está diciendo Si tiene 317 de vida No lo puedo sacar Como mucho le podría poner El escudo cheto El escudo cheto 222 Me lo puedo intentar poner Porque las redes No las puedo mejorar ¿Qué hago? Me gasto la pasta en el escudo Venga va Me la juego Hay otro 67 bronce iron shield ¿Pero qué dice? Upgrade Pero si me acabo de gastar Una pasta en el escudo Madre mía A ver Te pongo Eh ¿Qué te puedo poner? 105 ¿Qué dices tío? Te pongo esta El siguiente caco cuesta 112 Ya no tengo más pasta Necesito dinero Necesito pasta Y te tienes que curar tío Vale está arreglado Tiene que salir eh Buah 204 de vida eh Ojito Daño 117 Tiene que salir por huevos turnos Turnos tienes que salir Aunque estés herido tío Lo siento tío Pero tienes que salir De vida tiene 300 317 Nosotros casi 100 puntos de diferencia Agilidad 61 51 Daño nosotros Hacemos 237 Bien 51 81 75 Podemos ganar eh Lo que pasa es que de pasivo Estamos un poco flojos De pasivo igual estamos un poco flojos Hace estos términos Tienes que ganar eh turnos Tienes 300 de vida eh Me parece que no he tenido Ningún grave de orzal cheto Hostia Vamos Si ya es tuyo Es tuyo Es tuyo Si tío No ha durado 148 de un cate Madre mía Turnos está ahora mismo Que se sale tío 251 4 de vino Domitius Weepord Stewart Volver a Ludur Bien Volver a Ludur Le doy ahora la pausa Te tengo que dar a curar Esta recompensa Bien Plisic Tengo ahora mismo 325 Se va acercando el día Se va acercando el día Y todavía no he hecho Ningún combate 105 Esto Te lo puedo mejorar Si es que Me la tengo que jugar Me la tengo que jugar Y mandarlo a A los campeonatos A los mapas de juego Se me está petando esto De gente Discordia Stal Tiberius Si es que Tiene 73 de De agro tío O sea de Tartel Evasive Y tal Pero siguen aprendiendo Si es que No puedo sacar a nadie Está disquieto Pero si es que No puedo sacar a nadie Esto es un poñetero follón Pues vale Me parece que Lo vamos a dejar por aquí Porque hallamos ya Bastante rato Yo no sé ahora mismo Qué podría hacer Porque me faltan solamente 81 días Para el tema de los juegos Y no hemos ganado A ningún campeón Ahora mismo estamos Setando aquí Todo lo que podemos A turno Nos acabamos de gastar 222 moledas En este pedazo de escudo Que no vea El tío está ahora mismo Rotísimo Lo que pasa es que Claro Los campeones Serán mucho más fuertes Tengo ya un poco Doverbooking Aquí Es ludus Y yo ahora mismo No sé qué hacer Aquí en Char No sé si hacer más pitfile Intentar setar A dos o a tres Porque ya hemos aprendido Lo del tema De la clase murmillo Lo que pasa es que El problema Es siempre el dinero Porque yo puedo Coger a uno Convertirlo en murmillo Y ponerle un montón De cosas Pero no tengo suficiente dinero Si es que no tengo suficiente dinero No tengo ni idea De qué hacer No tengo ni idea Yo no sé lo que habrá parecido En Charpa de Apple Si queréis abajo En los comentarios Pero bueno Las vamos a dejar por aquí Muchas gracias de verdad Por estar ahí Espero que os haya gustado Dadle a like Suscribiros Y no olvidéis comentar Nos vemos en el siguiente